¿Qué es el Estado Provincial? ¿Qué es el Estado Provincial? En primer lugar, declarar la emergencia en materia de acceso a los servicios de agua y de luz, que son servicios que regula la provincia. En segundo lugar, esta excepción o esta emergencia permite que excepcionalmente por 12 meses, es decir, por un año, se congelen los aumentos de tarifas. O sea, no se produzcan los aumentos, se prohíban anunciar otros aumentos y se retrotraiga el valor de la factura a noviembre del 2017 para el agua y para la luz. ¿Para esto tiene facultad el Estado Provincial? Sí, porque las empresas son públicas, tanto la EPE como ASA son empresas del Estado y además la provincia regula la energía y regula el agua. En los últimos 8 o 9 años a los santafesinos nos aumentó 1.700% promedio la luz y 2.600% promedio el agua. ¿En los últimos 8 años? 8 años. Y en los últimos 2 años el aumento fue más o menos en el orden del 370% para la luz y casi 500% para el agua. Hasta aquí lo que nosotros notamos es que los contribuyentes, todos los ciudadanos de Santa Fe, hemos hecho un esfuerzo importante porque durante mucho tiempo inclusive la EPE compraba la luz subsidiada a un precio fijo y sin embargo los aumentos en la provincia se daban igual. Y lo que entendemos que es por única vez, por 12 meses de modo excepcional, el esfuerzo lo puede hacer el Estado a partir de sus empresas. Yo entiendo que no es una cuestión cómoda y entiendo que a nadie le gusta hacer un sacrificio, pero nosotros entendemos que el sacrificio lo debe hacer el Estado, no el contribuyente. Y que además la luz y el agua son servicios esenciales, no mercancías. Entonces decir que no se puede hacer esto, decir que tienen que cerrar los números de la empresa es desconocer que primero tienen que cerrar los números de la gente. Y es por eso que estamos pidiendo que se haga el esfuerzo, que excepcionalmente no se puedan aumentar los servicios de agua y de luz y que obviamente se impidan a un grupo determinado de personas, que son personas que no tienen capacidad hoy de tener un salario mínimo vital y móvil, pymes, personas con algunos beneficios de los programas sociales, se impida que la luz o el agua se le corten por falta de pago porque en algunos casos, lo vuelvo a repetir, hemos recorrido la provincia y es dramático la situación de mucha gente que no puede pagar el agua o la luz. ¿Les llegan estos casos ya últimamente que tengan que ver con la imposibilidad de pagar servicios? Sí, nos han llegado, yo creo que cuando uno se sienta a hablar de este tema, cualquier vecino de Santa Fe puede decir, miren, yo el año pasado pagaba esto y hoy me llega esto. Y cuando uno suma el aumento de la nafta, el aumento de la luz, el aumento del gas, el aumento del agua, el aumento del transporte, el aumento del alquiler, bueno, caramba. Las variables son... Y el salario por encima, por debajo, perdón, de todos esos aumentos. Porque digo, se quiere que el salario aumente 15%, pero la inflación calculada, aún por los más optimistas, va a dar arriba de 20, 21. Entonces me parece que lo que hay que hacer es tomar medidas del Estado para que el poder adquisitivo del salario, es decir, cuánto podés comprar o pagar con tu sueldo, no se siga deteriorando, ¿no? En este sentido, usted también tuvo un discurso sumamente crítico en lo que pasó la semana pasada en la legislatura a la hora de que Santa Fe adhiriera a lo que se conoce como el consenso fiscal, aquel entendimiento entre el Estado provincial o la mayoría de los estados provinciales en el país y el Estado nacional para que, de alguna forma, lleguen fondos de orden nacional hacia las provincias y en este caso, obviamente, Santa Fe. Para eso, había una línea de acción que tenía que ver con, también, aprobar algunas reformas que tienen que ver con la vida financiera, la vida impositiva de la provincia de Santa Fe. Eso ocurrió en la legislatura la semana pasada. Quien tuvo una postura crítica en ese sentido fue justamente usted. Sí, nosotros criticamos tanto la forma como el contenido de lo que se votó. Me parece que en niveles de igual dramatismo. La forma porque nos hubiera gustado debatir. La legislatura tuvo un tratamiento express, prácticamente entre gallo y medianoche, y se evitó dar la discusión de fondo de un tema sensible para todos nosotros. Y yo creo que se evitó dar la discusión porque se sabía lo que se estaba votando. El oficialismo tenía noción de que si votaban lo que iban a votar no podían explicar solo a los santafesinos. Por eso el socialismo, la UCR y el PRO acordaron darle tratamiento express en una sesión que realmente tuvo, de mi punto de vista, una violencia sobre el reglamento. Y se votó o se ratificó un acuerdo que es sumamente perjudicial para la provincia de Santa Fe. Hay que decirle a los santafesinos que a partir del pacto fiscal se van a empezar a desguazar los estados provinciales y municipales. Se va a dejar de tener la posibilidad de generar obras que se hacían con fondos provinciales y con fondos municipales. Se armoniza tributariamente la provincia en consonancia con la nación. Esto es, por ejemplo, la alícuota de ingresos brutos, que la general era 2,76 en la provincia, sube a 4,5, se aumenta a 25% el impuesto inmobiliario rural, 25% el impuesto inmobiliario urbano y se produce un proceso de congelamiento y de achique del Estado que no tiene que ver solamente con la planta política. Tiene que ver con la presencia del Estado en cuanto a servicios básicos como agua, luz, gas. Claro, cuando uno dice que se congela la planta del Estado, inmediatamente lo primero que se imagina es el plano laboral, los empleos, pero también hay otras situaciones que, como usted dice, el Estado pierde presencia en lugares estratégicos. A los únicos que no le conviene la presencia del Estado siempre es al que tiene poder económico. Porque en definitiva el que tiene plata y el que tiene poder económico puede resolver su vida de otra manera. Lo que ocurre en la Argentina y en el mundo es que la mayoría no tiene plata, o mucha plata. La mayoría vive con lo justo. Entonces, si uno no tiene un Estado que garantice la salud, la educación, los servicios básicos esenciales, evidentemente la vida le facilita solamente al que puede pagar mucho. Y esto es lo que sucede en la Argentina de hoy. Y por eso nosotros nos opusimos al pacto fiscal. Y nos pareció además, de alguna manera, engañoso decirle a los santafesinos que necesitábamos votar eso para que vieran fondos nacionales. Santa Fe tiene todavía que exigir una deuda de 50 mil millones de pesos que la Nación tiene con la provincia y que está reconocida en la Corte Suprema. Tiene un fondo federal solidario que no tenía nada que ver con el consenso fiscal y que se ató de decir, bueno, si me votás esto te doy aquello. La verdad que nosotros creemos que hay que tener una postura un poco más fuerte para defender los intereses de los santafesinos. Y en eso fuimos muy críticos lo que se votó, por eso no lo acompañamos. E inclusive no estuvimos de acuerdo en cómo se trató. Bueno, y de ahora en más que ya se aprobó, digamos, falta la promulgación. Es un hecho. Sí, sí, yo creo que se aprobó. Yo creo que estamos en una circunstancia muy compleja. Creo que quizás en el corto plazo las cosas parecen no cambiar, pero en el mediano y largo plazo me parece que vamos a vivir las consecuencias de este ajuste que está proponiendo el Gobierno Nacional. Y bueno, lo que queda es generar un proceso de reflexión y de resistencia en la calle y en la política para generar un proceso alternativo, un proyecto de gobierno alternativo a lo que estamos viviendo en la provincia y en la Nación. Yo soy peronista, reconozco que durante nuestros gobiernos cometimos una cantidad de errores, pero también que tuvimos un montón de acertos en lo que tenían que ver con las políticas económicas, que en definitiva trataban de mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y si no preguntemos si vivíamos antes mejor o vivimos ahora. Me parece que hay que generar un proyecto de gobierno y un conjunto de ideas distintas y bueno, esperar a que el año que viene la gente vaya y pueda votar también un cambio en ese sentido para que nuestro partido vuelva a gobernar también la provincia, la ciudad y la Nación. ¿Qué es lo que está viviendo en recorridas que está llevando adelante? El norte, el centro y el sur de la provincia. Históricamente son lugares absolutamente diferentes, pero desde que se ha empezado a profundizar este modelo macrista, ¿cuál es la percepción que está teniendo? Yo creo que hasta el 10 de diciembre del 2015 me parece que la agenda más importante de los santafesinos pasaba por la inseguridad. Me parece que cuando uno transitaba la provincia la gente mayormente le comentaba que vivía inseguro. En algunos casos por una situación de sensación, en otros casos Santa Fe y Rosario fundamentalmente con muchos problemas en serio. Me parece que después del 2015 o después del diciembre del 2015 a la agenda de la inseguridad se le sumó el miedo, ya no a la inseguridad solamente, sino a perder tu trabajo, a que no te alcance el dinero, a que no pueda pagar tus servicios. Claro, no es que se relegó, sino que se sumaron cosas. No, 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 se sumaron los miedos y me parece que lo que estamos viendo hoy es durante muchos o en muchos lugares de la provincia es que el dinero no alcanza, que es compleja la realidad de muchas personas y que la política tiene que abocarse a discutir temas de la gente, a mí me parece que es central eso. Si la política se transforma en la caja de resonancia, en los problemas de los dirigentes y no atiende la problemática real de la gente, yo creo que fracasamos todos los que hacemos política. Entonces también creo que hay que tener desde la política y desde el Estado algunos gestos que tienen que ver con atender las prioridades de la gente. Y en ese sentido yo creo que el tema de las tarifas, que el tema de la presencia del Estado con obra, que el tema de la seguridad, son políticas que nos debemos discutir pero fundamentalmente hacer que lleguen a la sociedad para que no vean que fracasamos todos. Así que bueno, yo noto que hay mucha preocupación creciente en la demanda social y económica, y me parece que el modelo argentino que estamos viviendo en términos económicos favorece a que las cosas vayan mejor. Los cambios de tema, también tuvo alguna postura tomada respecto de lo que ocurrió en parte del ecosistema santafesino con la mortandad de peces. Hay algunas voces que han levantado su justamente postura en cuanto a la preocupación. Hubo una respuesta oficial en este sentido, no se encontró por lo menos según los análisis oficiales a alguna materia, incluida glifosato, que pudiera llegar a ser parte de la muerte de los peces, sino que se debió a factores naturales, por lo que reitero, viene desde posturas oficiales, pero igualmente las críticas siguen en este caso, y también viene aquí a ser parte del debate el resto del medio ambiente santafesino. Hay cierta preocupación por lo que está ocurriendo en el ecosistema santafesino. Hay mucha preocupación. Yo creo que el tema ambiental es un tema que muchas veces se mira de reojo, donde la política no quiere hablar y donde existen muchos intereses creados. Nosotros vivimos todavía con una ley que regula la aplicación de agroquímicos en Santa Fe, que es de hace 20 años, y que no se modifica básicamente porque algunos legisladores además son propietarios de campos, campos en los que utilizan agroquímicos. Hay que decir las cosas como son. Me parece que nosotros tenemos que apostar... Son juez y parte. Pero por supuesto, me parece que nosotros tenemos que apostar a un proceso de desarrollo productivo cuidando el ambiente, que es en definitiva un bien de todos nosotros y que también tiene que ver con la salud pública, que es lo que uno pretende. Si uno mira los estándares ambientales a nivel mundial, la soja en algunos lugares, como está cosechada y cultivada en Argentina, no entra. Y no entra porque es soja que tiene demasiada injerencia en los agroquímicos, por no llamar agrotóxicos. Y si uno empieza a ver cómo se han desmontado y cómo se han variado algunos ecosistemas en la geografía provincial, se da cuenta que la aplicación intensa de agroquímicos sin rotación del suelo y la falta de una política ambiental que pienso en la Argentina y en la provincia en 20 o 30 años adelante, nos lleva a desmontar. Hoy tengo, mañana no tengo nada. Y en esto de los peces, puede ser que haya habido un cambio de temperatura en el agua y puede ser que la creciente que vino de Brasil haya transportado materia sedimentosa que hizo que el agua no tuviera oxígeno. Pero por qué las crecientes se dan como se dan y por qué las temperaturas cambian como cambian. Y tiene que ver con la mano del hombre y con la influencia en la transformación del ambiente. ¿Y Santa Fe en eso no es ajeno? No, no. Santa Fe no solamente no es ajeno. Santa Fe es parte de una realidad productiva que la Argentina debe modificar. Y que además hay que hacerse cargo. Nosotros fuimos gobierno durante 12 años en la Argentina y no transformamos el paradigma productivo ambiental. Entonces, la verdad que con una mirada crítica hay que decir que las cosas antes no las hicimos bien, pero que si no cambiamos se van a profundizar y nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos, o nosotros, no vamos a consumir alimentos seguros, no vamos a tener agua potable como corresponde y no vamos a poder desarrollar una vida que en definitiva lo que uno aspira es que sea lo más sana posible. Hay el caso de una escuela cercana a Arroyo Leyes o en Arroyo Leyes que hace poco tiempo denunciaba la fumigación inmediatamente en un campo inmediato, digo, sin las distancias necesarias o por lo menos reglamentarias, no sé si necesarias, en algunos casos no es lo mismo, pero que estas situaciones se dan todos los días. Sí, pero aparte yo, a ver, poca gente por ahí lo sabe porque no tiene obligación de saberlo. Ha habido fallos históricos en la provincia de Santa Fe que habría que tomar como antecedentes. Hay un fallo en la ciudad de San Jorge que revierte la carga de la prueba. El que fumiga tiene que demostrar que lo que está aplicando no es nocivo para la gente. No la gente tiene que demostrar que se contaminó por lo que están aplicando. Y me parece que eso en materia ambiental son los parámetros que hay que seguir. Los parámetros son los de procesos, digamos, de aplicación progresiva. Los parámetros son las situaciones de no reversión en términos ambientales. Yo creo que estas cosas hay que discutirlas. Y no puede ser que cuando uno levante la voz enfrente haya una sonada de gente que tiene intereses creados y que por lo menos se plante de un lugar para decir, miren, la verdad que yo defiendo la aplicación porque soy productor. Perfecto. Ahora, decilo. Así sabemos que estamos parados, ¿no? Exacto, exacto. Diputado, la última consulta que le hago tiene que ver con el plano de la seguridad. Hoy asumió el nuevo jefe de policía en una llamativa situación porque asumió en Rosario. Algunos ponían la lupa en eso. No sé si hay algo de malo o de bueno en eso, pero sí es llamativo que no haya asumido en la capital provincial como ocurría habitualmente. Pero más allá de eso, ¿cómo está viendo usted que, digamos, en algún momento fue estudioso, sigue siéndolo estudioso de la situación de la seguridad de la provincia, el comportamiento de la policía, y sobre todo con los casos que se están dando a nivel nacional? Que de alguna forma, si bien no son efecto dominó, pero sí uno empieza a mirar y a ver que el paradigma quizás está cambiando un poco en cuanto a la seguridad. Bueno, yo en primer lugar creo que el año pasado ha habido una merma sensible en materia de homicidios, esto hay que reconocerlo, y creo que es una buena noticia. Lo que ocurre es que a la luz de los hechos que están ocurriendo este año, desgraciadamente, en vez de consolidarse la tendencia del año pasado, pareciera que el año pasado fue una excepción. Y volvemos a tener niveles de violencia e inseguridad o un nivel alto de homicidio, fundamentalmente en Rosario, en la capital, que hacen creer que la política de seguridad evidentemente todavía no ha encontrado respuestas todavía en el acierto que necesitamos. Por un lado, me parece que no acertamos porque la policía sigue siendo parte del problema y no de la solución. Cuando digo la policía no me refiero a los 25.000 y pico de policía que hay en la provincia. No, al bolso de corrupción que puede haber. Hay determinados sectores de la policía que históricamente han tenido condivencia con el delito. Eso, cuando el delito escaló a niveles económicos desproporcionados para lo que uno conocía como el caso del narcotráfico, hizo que se dispararan los niveles de acuerdo y sea imposible tolerar algunas cuestiones que antes parecían bueno, una cosa prácticamente a verdad una verdad que todo el mundo conocía que bueno, la policía tiene dos o tres cajas de la quinela de esto. No existe eso. La policía tiene que subordinarse a lo que decide la política y la política tiene que hacer cargo de diseñar claramente un plan de seguridad para la provincia de Santa Fe que yo creo que no se ha diseñado. ¿Por qué? Porque la vieja tentación de la política no de este gobierno de muchos de creer que la solución está por acordar con la policía sigue siendo para mí parte del diseño estratégico. Y en segundo lugar me parece a mí que el fracaso en materia de seguridad no tiene que llevarnos a creer en estas cuestiones agoreras de que con más mano dura con fuerza con mano con defensa propia o liquidándose unos con otros la problemática de la seguridad se va a ser transitados estos caminos de demagogia punitiva que propone irresponsablemente la ministra Bullrich y cambiar la doctrina no conducen absolutamente nada. ¿Sabes lo que conducen? A que un pibe que robó un chocolate en un kiosco porque está cagado de hambre con problema de parar sea víctima de que alguien meng le reviente la cabeza de un tiro y la verdad que no se corresponde con la realidad. Entonces me parece que hay que hacer cumplimiento efectivo de las penas endurecimiento de algunas situaciones pero no llevar esto a lugares donde no debería estar. Muchísimas gracias diputado. Gracias a usted.